Hola a todos, bienvenidos a este minicurso de Google Drive. Aquí vamos a explicar qué es Google Drive, cómo se utiliza y algunas de las herramientas que podremos utilizar. Comenzamos. En primer lugar, vamos a ver qué es Google Drive. Es un servicio de almacenamiento y organización de archivos brindado por Google, que no solo cuenta con la ventaja de permitirnos almacenar documentos en ese espacio, en esa nube, sino que también contamos con la ventaja de que podremos acceder a esos archivos almacenados desde cualquier lugar y desde cualquier parte del mundo. Esto quiere decir que si yo guardo un archivo, una presentación, fotos, videos, el documento que sea, y yo necesito utilizar ese documento en una presentación, en una reunión, teniendo acceso a una computadora y teniendo internet, puedo acceder a los documentos y descargarlos o compartirlos. Pero no solamente se queda en eso, sino que también tendremos acceso a distintas herramientas que nos van a facilitar algunos trabajos que queramos realizar. Entonces, ¿qué voy a necesitar para poder utilizar Google Drive? Solamente una cuenta de Gmail. Con una cuenta de Gmail ya es suficiente y podré acceder. Para entrar a Google Drive puedo hacerlo de dos formas. Aquí estamos ante la página de Google Drive y simplemente lo que tendría que hacer si yo quiero acceder es ir a Drive y aquí ya me pide la dirección de correo electrónico, la entraría, entraría la contraseña y ya accedería a Google Drive. Pero yo les voy a enseñar la segunda opción que es entrar desde la cuenta de Gmail porque desde el mismo correo electrónico se puede acceder de forma indirecta y les voy a mostrar a dónde tienen que ir. Entonces, aquí ya estamos en Gmail y para acceder vamos a ir a estos puntitos al lado del logo o de la foto, de perfil, según lo que tengamos. Aquí tenemos todas las opciones de las cosas que podemos hacer con Google. Aquí, por ejemplo, iríamos a una búsqueda. Aquí tenemos Google Play, la tienda de Google. Tenemos YouTube, tenemos el mail donde estamos. Esta es el Google Meet que nos permite hacer conversaciones y salas de reuniones. Y aquí tenemos Drive. Vamos a ir a Drive y aquí ya estaríamos. Si nosotros hubiéramos entrado directamente por Drive, accederíamos a esta misma página. Esta es la interfaz de Google Drive. Vamos a ver aquí a la izquierda distintas opciones. Esta la vamos a dejar para después. Después tenemos aquí mi unidad. Yo ahora aquí no tengo nada almacenado, entonces por eso no me muestra nada. Pero bueno, en caso de yo ya tener archivos guardados, me aparecerían. Después tenemos ordenadores. Si yo tengo otros dispositivos vinculados y conectados. Aquí estarían los archivos compartidos conmigo, que en este caso tampoco tenemos. Google Drive nos da la opción de compartir archivos con otras personas y también de que otras personas compartan archivos conmigo. Si yo tuviera archivos compartidos desde otra persona hacia mí, me aparecerían aquí. Aquí en reciente estarían los documentos más recientes, los últimos que yo haya editado, creado, guardado. En destacados tendría documentos que yo haya marcados como destacados, como importantes. ¿Para qué? Para que si yo voy a la carpeta de destacados, me encuentre solamente con los documentos importantes. Tenemos papelera, que funciona como todas las papeleras. Aquí todo lo que yo elimine va a ir para aquí. Y por último, tenemos almacenamiento. Esto es importante ¿por qué? Porque Google nos da un almacenamiento gratuito de hasta 15 GB. Entonces aquí yo estaré viendo, en este caso como no tengo archivos, me dice que tengo utilizados 0 de 15 GB. Pero en la medida que yo empiezo a almacenar archivos, esta memoria se va a ir llenando. Y aquí esta barra se iría pintando para indicarme a mí cuánto tengo de espacio ocupado y cuánto tengo disponible. Parece que es mucho espacio, pero en la medida que nosotros vamos guardando archivos, hay archivos muy pesados, los videos por ejemplo, se nos puede llenar fácilmente. Google nos da la opción de comprar espacio si necesitamos, si no nos alcanza. Y aquí vemos los distintos planes de suscripción que tiene Google. El que tenemos activado por defecto, el gratuito, son los 15 GB. Luego, si no me alcanza, puedo contratar hasta 100 GB. Tendría un costo de 19,99 dólares al año. Si lo contratamos anual, si lo contratamos por mes, siempre va a ser un poco más caro, 1,99 dólares por mes. Y después ya tenemos 200 GB a 29,99 al año. Y ya nos vamos a 2 TB en el caso de que necesitemos mucho espacio, que sería 99,99 dólares al año. Volviendo a la interfaz, vamos a ver entonces qué tenemos aquí en este botón que yo dije que íbamos a dejar para después, que es el botón más o nuevo. Y aquí tenemos distintas opciones. En primer lugar, tenemos la opción de crear una carpeta. Esto cuando tenemos uno o dos documentos subidos no tiene importancia. Pero cuando ya vamos teniendo más documentación, sí que es importante porque de esta forma vamos a organizarla. Así, cuando nosotros necesitemos un archivo, no tendremos que buscarlo en el desorden de todos los archivos, sino que lo tendremos organizado por temática y así será más rápido encontrarlo. Entonces, yo voy a crear aquí una carpeta y le voy a poner de nombre vacaciones 2021. Y creamos. Entonces, yo aquí en vacaciones 2021, por ejemplo, pondría todas las fotos y videos relacionados con las vacaciones. Puedo crear otra carpeta que se llame examen médico. Y aquí guardaría todo lo relacionado con eso. De esta forma, cuando yo entro en mi unidad, voy a ver desglosadas las distintas carpetas y cuando tenga que buscar un archivo específico, voy a entrar en la carpeta que corresponde. Volvemos a nuevo, subir un archivo que elegiría un archivo del ordenador y lo subiría. O subir una carpeta entera. Una carpeta que tenga con una determinada cantidad de archivos y subiría todo junto para no subirle a uno. Ahora vamos a pasar a la opción interesante que es la parte de los documentos que nos permite crear Google. Si vemos aquí, los iconos son similares a los programas que manejamos habitualmente. Por ejemplo, documentos de Google vendría a ser Word, hojas de cálculo vendría a ser Excel, presentaciones de Google podría ser PowerPoint y formularios de Google, que es algo que no es similar a otro programa que usemos habitualmente. Después tenemos aquí la opción de más y vemos que tenemos más herramientas como ser dibujos de Google, Google Maps y aquí abajo tenemos conectar más aplicaciones. Yo ahí podría conectar otras aplicaciones para sincronizarlas con mi Drive según el tipo de trabajo que haga y la necesidad que tenga. Pero vemos que hay una variedad de aplicaciones. Por ejemplo, Asana. Asana es una aplicación para gestionar el tiempo. O tenemos Audacity, es una aplicación para grabar podcast, entre otras cosas. Y tenemos muchas otras más. Pero aquí vamos a centrarnos en las más básicas. Vamos, por ejemplo, a los documentos de Google. Y acá tenemos dos opciones. Un documento en blanco o abrirlo desde una planilla. Si vamos a documento en blanco, sería como abrir una hoja en blanco. Ven que es todo similar, por no decir casi igual, a Word. Pero bueno, el curso no va de cómo manejar Word, sino más bien mostrarles la variedad de cosas que pueden hacer con Google Drive. Entonces, vamos a ir de nuevo y vamos a abrir las plantillas que nos dan. Abrimos. Y como vemos, tenemos bastantes plantillas. Si yo, por ejemplo, aquí tenemos Curriculum Vital. Si yo quiero hacer mi currículum y no sé cómo hacerlo, puedo tomar una de estas planillas y ajustarla a la información que tengo. También tenemos plantillas de cartas, propuestas de proyectos, folletos, informes. Tenemos varias cosas. Para abajo tenemos más. Vemos que de Curriculum tenemos bastante. Yo voy a abrir cualquiera. Voy a abrir esta aquí, la de Curriculum. Y vemos que simplemente lo que tenemos que hacer es ir cambiando el texto. Escribe aquí tu texto. Aquí iría mi nombre, empresa, formación, en fin. Una vez que yo tengo el archivo pronto, puedo hacer varias cosas. Puedo guardarlo o puedo compartirlo. Para guardarlo, como haríamos en Word, iría archivo. Pero en lugar de guardar o guardar como, la opción aquí es descargar. Y vamos a ver que dentro de descargar podemos hacerlo en varios formatos. Lo podemos hacer en Word, pero también lo podemos hacer en PDF, en un texto sin formato. Yo lo voy a descargar en PDF. Y aquí ya me lo descargó en PDF. Si yo lo abro, es el documento en PDF. Pero también lo puedo compartir. Para compartir, simplemente vamos aquí arriba. Y elegimos de qué forma lo vamos a compartir. Una vez que hacemos compartir, tenemos dos opciones. O bien, añadir personas y grupos. Aquí va a aparecer la persona que lo está compartiendo. Que en este caso soy yo. Y podemos compartir de dos formas. O bien, poner aquí los nombres de las personas. O sea, los mails de las personas con quien lo voy a compartir. O puedo obtener un enlace. Y mandar el enlace que lo puedo mandar de distintas formas. Lo puedo mandar por WhatsApp. Lo puedo mandar a una reunión. Para ello copiaría este enlace. Y esto también lo puedo configurar. Quien quiero que vea el enlace. Lo puedo enviar en restringido. Que solo las personas que añadí. O puedo mandar a cualquier persona con el enlace. Es decir, cualquier, aquí abajo aparece. Cualquier usuario de internet con este enlace puede verlo. También puedo elegir qué puede hacer con ese archivo cuando lo reciba. Solamente podrá leerlo. También podrá comentar. O también lo podrá editar. Esto es muy útil cuando hacemos trabajos en equipo. Porque yo envío el documento a una persona. Y esa persona lo puede editar, modificar y volver a enviármelo. Vamos ahora a lo mismo. Pero en hoja de cálculo. También puedo abrir una en blanco. O puedo abrir una desde una plantilla. Voy a las plantillas simplemente para que vean las opciones que hay. Tenemos opciones de todo. Listas de tarea, presupuestos mensuales o anuales, calendarios. En fin. Abro cualquiera. Abrí nombre de jugadores. Listado de jugadores de un equipo. Entonces aquí, bueno, llenaría el listado de los jugadores. Y luego tendría las mismas opciones. O bien archivo descargar. Que lo puedo dejar en ese formato. O modificarlo. O compartir. Me aparecería lo mismo. Antes de cerrar. Aquí arriba tenemos una estrellita. Se acuerdan que cuando abrimos la interfaz a la izquierda. Teníamos la opción de destacados y una estrellita. Yo les comenté que ahí nos iban a aparecer los archivos que yo marcara como importantes o destacados. Bueno, vamos entonces a marcar este archivo como destacado. Marcando la estrella. Ahí ya quedó. Entonces, si yo vuelvo a mi unidad y voy a destacados, me va a aparecer el archivo que seleccioné. Que es el listado de jugadores en Excel. Por último, vamos a ir a presentaciones. Vamos a abrir una plantilla de presentación. Y vamos a abrir cualquiera. Catálogo. Bien. Yo aquí modificaría lo que queda modificar. Y una vez que lo tengo, también tengo las mismas opciones. Descargar. Compartir. Y aquí tenemos una opción. Ven que al lado de compartir tenemos una opción que dice presentar. Aquí en presentar lo que hace es mostrármelo como presentación. Entonces, yo para ver cómo quedó, pulsaría ahí. Y me lo mostraría como presentación. Pero también tengo otra opción de presentarlo, que sería esta de aquí. Que esto lo que me permite es presentarlo en una reunión. Entonces, si yo presiono aquí. Por un lado, me dice que no tengo próximas reuniones agendadas en el calendario. Bien. Es correcto. Y también me da la opción de presentar mediante un código de reunión. Entonces, si yo estoy haciendo una reunión por Zoom, por ejemplo. Y necesito, quiero mostrar esta presentación. Lo que haría aquí sería introducir el código de la reunión. Y ya podría compartirlo con esa reunión. Por último, lo que vamos a ver son los formularios de Google. Los formularios que podemos hacer. Pero eso lo vamos a ver en el video siguiente. Así que esto es todo en este video. Nos vemos en el próximo. Si te gustó, dale me gusta. Y suscríbete para recibir las novedades. Nos vemos en el próximo. Chau, chau.